Ahí traen a mi señor con sus sienes coronadas. Encuentro entre Santa María Magdalena y el apóstol Amado. La calle de la amargura que huele al incienso, que viste de alfombras las calles para el paso de Jesús Nazareno. Con el paso de los penitentes se acerca el apóstol Amado, San Juan, el más pequeño de todos, el que un día le dijo, Señor, quiero saber dónde vive. Juan, en tu figura juvenil se conjugan la fe y la valentía. Eres la esperanza de la iglesia, el discípulo amado, quien en la noche tremenda de la pasión se recostaba en el pecho del rabí. Juan, aligera tu paso que tu maestro te espera, que la triste noticia debe de llevar a la reina de los cielos. Mi señor, mi maestro. Toma tu cruz y sigue. Mi señor, no resiste a pensar que se murió en esta enseñanza. Mi maestro, no es el hombre que te detenga. Mi señor, repite tus milagros. Y el señor es la moral que lo resiste a explicar y a regresar a tu amargura. Señor, como lloramos que la triste a tu madre, que se sirve con el imbécil, qué salta el alma de mi Señor, mi maestro. No tengas miedo, Juan. El joven apóstol amado De todos quisiera inmudecer Para no causar esta pena tan grande A la madre de Jesús Decirle que su hijo amado Es presa como cordero al altar Como víctima de propiciación Quisiera que sus pasos fueran eternos Entre Jesús y la madre Nunca llegar a decirle Que allí le traen al calvario Mi dedo indica que allí viene Mi maestro Y ahora mi madre